BUENAS PERSONAAL ya están lonchas tocando los huevos porque dice ñic, ñic, seguro que lo está haciendo el de alguna manera no se como pero está tocando ya está con su boca cago en la puta bueno, estamos aquí pero presenta que te dejo ya, venga, ya me callo BUENAS PERSONA es que sabía que lo iba a hacer es que eres tonto si, soy tonto por aguantarte cada vez que hagas eso, en todas situaciones si me acuerdo lo voy a hacer, pero mañana no me acordaré así que te da igual vale, tranquilo, que seguro que en tu vídeo que vas a subir hoy más tarde van a petar a comentarios, acuérdate de tocarle los huevos a Alex Orsi, no lo dudes ¿sabes por qué hago esto? por el indominus ah, pues mira, sabes que te quedas sin dragón ya que no valoras lo que te di a cambio que dices anda a pequeñín bueno, a ver, os tenemos que explicar un par de cosas antes de empezar el episodio una es, hoy puede ser que los vídeos se suban un poco más tarde de lo normal porque hemos tenido unos problemas con unos mods y compatibilidades no hemos podido grabar, estamos grabando el mismo día y cuando falta poco para las horas que hemos de publicar los vídeos por lo tanto, si viene un poco con retraso, lo sentimos por eso por otro lado, hemos recibido muchísimos mensajes de si podemos hacer pública la lista de mods y si podemos o si la gente se puede entrar no se puede entrar a este server primeramente porque es que una de las cosas que no quiero hacer de momento es la lista pública de mods ya la haremos y hasta y todo ya montaremos un servidor con estos mods de aquí un tiempo, pero ahora mismo no porque hay algunos mods que ni sabéis que están otros que dan errores y entonces vamos viendo cómo se solucionan y después porque no queremos que otra gente se aproveche de nuestro trabajo de buscar mods, sobre todo que es una cosa que sobre todo hacer lonchas, pero os lo explicamos para que lo sepáis y no se puede entrar porque es un server muy pequeñito y además es que muchas horas está cerrado o sea, está cerrado no, sino que estamos cargando mods, arreglando problemas y entonces claro, si está abierto y a la gente depende de eso, es que no es plan y además es que también tendréis la lista de mods porque os descargarían todos. Pues una vez explicado esto, no lonchas, que lo teníamos que decir ¿Podría decir yo una noticia todavía no muy grande pero así de escondidas para que se quede así un poco en el hype? Sí Pues pronto tendréis un vídeo aquí te la estoy jugando un poco Alex Osi que grabará Alex Osi su canal porque yo estoy muy vago en el que vamos a explicar unas cosas un proyecto ¡Ah! Sí, vale, ya sé por dónde va esta semana lo tendréis más que un proyecto cuando se suba será una realidad Sí, es algo que tanto estaremos nosotros como vosotros podréis interactuar con nosotros y demás cosas también habrá más gente, estará Chatver también forma parte de Ugi es un proyecto que llevamos ya tiempo trabajando en él pues bueno, sí, ya lo subiré, ¿vale? ahora que ya lo has dicho, sí, ya no sabía por dónde ibas a ir ¡Ay, Dios miedo! Y entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? Lonchas, tengo aquí ¿Qué tienes aquí? Un gigantosaurio Bueno, ¿y qué? ¿Tienes alguna pelea con algún animal? ¿Qué desees? Sí, quiero ir a por un Argentavis de esos que se me resistieron Otra cosa que os queríamos comentar, Lonchas y yo es que, bueno, justamente por el tema este de que no hemos podido, o sea, de que hemos tenido conflicto hemos tenido que cargar una partida más antigua en la que ni él ni yo no tenía al giganoto y él no tenía al dragón entonces, hemos ido a tamear otros fuera de cámaras, ¿vale? pero, también que sepáis que las, ¿cómo se dice? que si las estadísticas no son las mismas que había los niveles tampoco es por eso, porque nosotros no lo podemos controlar sí que eran más o menos de niveles parecidos pero, no, o sea, no me acuerdo exactamente si era 100 o era 95 o era 105 este y el de Lonchas era 140, 145 o 150 digo, el que tameamos, yo sé que el suyo en su vídeo es de 145 y el mío de 100, ¿vale? Igualmente las estadísticas de cada bicho cambian Entonces, ¿qué pasa esto? Bueno, pick up, Lonchas, ya le he dicho pick up ahora cojo altera y vamos a ir ah, es que vuela ah, venga, que ya no me llevo nada y vamos a ir ya a por el... ¿no te pones un cronómetro ni nada? claro, como va con uno que duerme, ya no hace falta cronómetro Lonchas, no me hace falta ahora mismo ahora mismo ya no me hace falta después de lo del otro día me pusieron un comentario que me daban 5 minutos para tamear un giganto ya no puedo, ya la tomo el Oxxo a ver si yo lo había tameado antes que tú ah, no, porque ese vídeo fue antes de que yo subiese este Madre mía Lonchas, que podemos... o sea, quiero un Argentavis de esos moraditos de nivel hermoso eh, hermoso, hermoso que ahora para aquí, a ver qué hay en la esquina mira, un dragón, bien hermoso eh, ya dormía uno de estos, Lonchas oh, ahí está mi siguiente adquisición ¿cuál? nada, nada ¿qué estás en la nieve? eh, estoy viendo a ver cuál va a ser tu siguiente aquí hombre tío, que no lo sepas que bicho es este que bicho es este que bicho es este, un azul y amarillo ah, ese, no lo habías visto nunca tío si es una mantis lo quiero Lonchas, es nivel 15 pero lo quiero que no es una mantis que es un alosaurio un alosaurio de de, 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 de un dodo rex también aquí quiero este dodosaurio me es igual, quiero el el alosaurio, a mi el alosaurio me gusta mucho el problema es el nivel bajo vale, 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 ya lo cojo espérate, no me han dormido quemado el calambre, no puedo, lo tengo que matar ayuda, help me help me, da corriente y no te lo puedes llevar mira, ves, yo lo cojo y me suelto una descarga y no puedo tranquilo Lonchas ya ha llegado salvador mi dragón que me ha buceado, lo tengo que reventar pero, espera, si ya voy yo a reventarlo y estoy aquí la otra vez mucho que llevo la mitad de vida casi vale, ya estoy, ya estoy pero veo que no puedes salir de ahí compañero espera, espera, espera bueno vamos que los de electricidad yo no los voy a coger vale madre mía que chup que ha dejado una bolsita joder es un 120 tío que no habías visto la mantis a mi me gustaba mas la mantis pues voy a intentar dormir la mantis, venga donde esta? la esquina al lado del dodo red, no me mates al dodo no, no, si ahi hay una donde? con el... a eso es una prime, pero es que aquí hay otra de otro color ve a ver lo que es lo eh voy a intentar dormir a los dos vale? la otra ya, la que te decía yo ha pasado ya completamente porque? porque ha muerto me ha sentado a dormir a un mono estoy aquí con los dos no se si el mono se puede dormir o esto es de evolución creo bueno pero estoy aquí dándole estamos ahí campeados dale voy a pegar a la cara mira me han dado una toquer a mi tambien que mantis? te duermes? corre 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 que se te haga corre corre que se te escapa jaj corre corre le ha matado oh no lo he dormido lonchas lonchas hay que darle tienes? tengo primes pues dale 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 lonchas la tenia el este a ver donde esta? 130 hasta los dos millones de vida y un poquito de daño compañero no come dale carne normal probemos cosas es un prime prime mantis le he dado un prime que extraño que debe ser no se que necesitará a ver este comia los lo de los gusanos no no se a ver voy a probar una cosa ooo usa vertu prime lo que es cambiar lonchas ya se es el morado eso morado que no sabíamos el eternal kivel tienes encima? las bolas esas las bolas moraditas esas no no tengo pero voy a casa a ver no se si se tameara porque le he puesto 2 pues se tameara hombre si no me cargo para aqui en un momento algo bueno ya estoy yo tambien por aqui a ver si se tamea ya que la estoy protegiendo lonchas sabes que depende de como tendre que enfrentarme al dodo rex si va si viene a molestarme esperate un momento que tengo un problema si ufff eres ese de ahi que esta tirando un rayo aqui al lado ufff hombre porque me estaba eh azufre tengo te veo te veo no se para que si un prime argentavis macho que me ha dado una candoma uno de estos murados un prime dragón eh mira lo que me ha dado mira lo que me ha dado toma espera ahora voy espera un momento que estoy salvando a altera ah no ya no lo siento no que te quejo de la ilusión porque? porque era un asado de alosaurio mmm que simpatico me ha dado cuenta despues que se le va a hacer la vida es asi lonchas tienes a ver cuanto le falta para comer a este eh tienes un sedative? hombre por favor no ya no lo tengo ya lo tienes perfecto a ver hay que equiparle silla seguro que se puede evolucionar a esto pues no forza al uso lonchas llévatelo al hombro bueno espera voy a dejar yo un momento ah no yo no llevo nada al hombro ah si lleva este pick up a ver como queda lonchas mira es enorme a ver madre mía ese mas grande que tu casi joder vale llévate al hombro si puedes a ese porque yo me voy a llevar al etameo esto asi y vamos por aqui y a ver que mas nos faltaria ahora vamos a ir lonchas a por el alge a ver vamos a ir a casa bueno vete a casa si puedes manejar ese ya voy yo y traete de los morados hostia has cogido la prime de este como la prime de este le meti un filete de prime a este no no lo he cogido es muy raro a ver la tendra el o la tendra el o o no yo le he cogido el eternal kibble pero es que pues no se habrá comido el tio este el filete lonchas pues el no lo tiene en toda su barriga ya pero es tu le has puesto algun eternal kibble lonchas no le puse un prim el filete de prime y ya esta y nada mas de carne prime solo eso el prime ese vale pues con eso se ha tameao porque a mi me ha dado el eternal kibble pero con eso cuando tu se lo has puesto decia que no hacia efecto pero el eternal kibble si que ponia domesticando y no se debe ser un bug del mote osea hemos de llevar las dos cosas ok pues espérate porque te vas otro filete ahora vale no no si si y ademas ahora hay niebla carne eternal prime vale tengo eternal prime y que mas era eternal prime y y el eternal kibble ese eternal kibble tengo yo dos no hace falta vale vale ok pues hala pero ya tenemos una mantis para poderla ee 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 mira mira que hermoso que nivel eres donde esta mi chico 130 demasiado bajo que estas en la nieve supongo si buscando por la nieve estoy a la argentavis ademas lonchas si tu quieres un tameador maximus como es el mio avisame eh yo se que te da envidia por favor por favor por favor por favor 150 prime ya lo tengo venga hay 5 minutos tarde ya a ver mas o menos en que zona de la nieve a ver a ver a ver a ver ee 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 me estan pegando en que zona de la nieve loco ee ee espérate un momento que ahora tengo un mismo problema ah mira ee ee ah te lo digo antes que me estoy enfrentando ahora mismo a la argentavis madre mia que argentavis no huyas no huyas ahora que el otro día O te morías o huías Y ahora ya, vuelve a huir Vuelves a huir ya, no me aguantas ni un combate Cabeta, querés un cabeta Ven, ven, ven Argentavis, ven, ven, que tenemos cosas pendientes Del otro día Ara chulea ¿Qué estás, eh? Pero por lo menos estás en la primera montaña Vale, ¿ves un rayo morado que hay en el río En la zona de nieve? Es que se está yendo, no, no Olvídate que se está yendo, que se ha ido a parlo Chaval, ya no lo puedo ni ver Hay que buscar otro Si hubiera esperado, le podría haber dado un mordiquillo Ah, sí, es verdad, que tú también vas con detamear De eso Gracias a mí Bueno, ya estamos, tío Ara lo va a estar echando en cara todo el día No, no, igual que tú dices Por favor, tocar Buscar de nuevo Y me va a estar haciendo el ruido para tocar los walls todo el día Ya había visto un 120, pero claro No, yo te había visto un 130 Este era el 150, el que he ido a por él A ver Voy a ver Mira, aquí veo Ah, no, esto es un Rex Madre mía Estaba a punto de concluir un Rex con un Argentavit, chaval A ver ¿Qué es eso? Joder, cuántos titanos hay aquí A ver por aquí O por allá Alfa Mega 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 ¿Por qué se nos resisten? ¿Por qué? Porque no quieren estar contigo Y ya está Son cosas de la vida ¿De verdad? Madre mía, tengo uno de 150 ¿Pero de verdad? Sí, de verdad, tío Pues entonces ya no Más o menos en la esquina de la muerte hay un drop blanco Pues ahí estoy yo Yo estoy en el drop blanco ahora ¿Qué está a punto de caer? ¿En la esquina de la muerte más o menos? Sí Sí, vale Gira Derecha Ahí Pero si no quieren este ¿Dónde? Sí, sí, sí Lo he visto por aquí Ahí, ahí Aquí va hablando está Ahí baja Tú no lo podías coger, ¿no? Eh, bueno Con esto no lo sea Te lo digo Bueno, es que ya Quita al gigante Hombre del medio Madre mía Mete en tu barriga Venga, sal Cuando baje Pues sí que este lo cojo No creo que se pueda Pero bueno No A ver Si no le voy a dar Un reemplazo Le puedo dar un mordiquito Espera, espera Mira que baja, que baja Ahora lo tienes Dale, buguealo Yo lo bugueo De aquí no puede salir Sí, puede salir Lo tengo aquí Que se va Mordisco El rayo lo reviento Dale un mordisco si puedes Voy a dar cosillas, eh No, no, lonchas Hemos de intentarlo O sea, no podemos seguir Se durmió ¿Se durmió? Sí, aquí lo tienes Perfecto Ponle eso Y yo le pongo lo otro A ver si yo le pongo solo El pera, eh Déjame ver Ahora pone Domesticando o no Pon lo otro Pero quítale eso Y le pongo yo lo otro Si esto es un prime Se supone que Que con esto ya Domesticando A lo mejor eso es más rápido Yo que sé Yo que sé Madre mía ¿Quién le ha dado el último Mordisco lo ha dormido? Tú, tú Sí, sí, no Si tienes razón No me quieren ¿Está claro? Que no me quieren Porque yo sé Huyen de mí Cuando les estoy a punto De tomar Huyen ¿Voy a hacer una prueba? Voy a hacer una prueba Con una serie gigante Venga Sí, sí Te estamos observando Vamos a ver tu prueba Dormido Dormido A ver esto Le falta aquí Ahora le faltan Yo creo que es Cuando llega a 20 A 80 que comerá Por lo tanto En breve A ver Déjame la mierda esa Que tienes El Kibble ese Déjame uno Lo buscar, ¿vale? ¿Dónde está? Te lo tiro Solo por hacer la prueba A ver si funciona Eternal Kibble No Esto va a ser Eso para los eternal A ver esto ¿Cómo va? A lo mejor Esto se le da a los eternal Para que dé mejor Resultado La comida No, esto no come Bueno, Arza Pues nada Aquí te quedas dormido Bueno, ya estamos aquí de vuelta Que he hecho un corte Porque al final Tarda un poquito más De lo esperado En tamearse Aunque al final Launcher lo ha hecho Le voy a dar un selectivo Que estoy cansado Ay, qué bonito ¿Qué bonito es él? ¿Quién te quiere a ti? Siguiendo a Lexus ¿Por qué me siguen a mí? Siempre en Luchas ¿Quién te quiere a ti? Pues yo Pues venga Vamos para casa Y vamos a probar Son los dos bichos nuevos Eh... Espérate Que no se los bichos Que me he probado Ah, bueno, chico Eh... ¿Quieres que me lleve también Al gigante? Porque lo llevo agarrado, eh No, no, no Al gigante lo voy a llevar ¿Puedo probar? Sí, pues sí ¿Puedo probar? Nah, me voy a dejar Vale Lo voy a llevar en pick-up Voy a coger Al Tera Y te agarro yo Y te llevo Madre mía, eh Sí, exacto Hacemos una cadena Hacemos el tren Hacemos un trenecito No, no me afa... Nah, gracias Eh... Hombre, es que hemos... He visto todavía que me hayas hecho nada Para que me case contigo Así que nada ¿Perdona? He visto un sitio bonito Con flores No sé, algo... Ya te lo prepararé Por lo menos una cena, ¿no? Antes de un trenecito Mucho más que una cena Ya ves tú después Los comentarios Con estas cosas Bueno, pues tenemos que probar La mantis y el argentavis Que hay que hacer por cierto Sus monturas Ya vamos a hacer una cosa Tú que tienes Muchos más suscriptores que yo A ver, dime Tiene... Vamos a... Teníamos pensado hacer un... Espérate, que algo nos ataca Y va la mantis para allá Directa por él Así me gusta Está bien entrenada Espera, ¿para qué va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, te estás siguiendo a alguien ¿A quién? Siguiendo a ti Te estás siguiendo a ti, tío Claro, y me ha detectado Y ha venido Papi, papi ¿Dónde estás, papi? Estábamos pensando en hacer un zoológico Es cierto A ver, os lo explicamos un poco Y un museo Sí, un zoológico Más que un zoológico Vamos a decir un tipo ¿Cómo se llama eso? Pero voy a decir Vale, me estás siguiendo a mí, ¿no? Vale, sí Les voy a aportar un poquito Un tipo Jurassic Park ¿Vale? O sea, unas zonas donde puedan estar los animales Sin... Es decir No estando encerrados Sino teniendo unas... O sea, teniendo recintos Pero sin ser completamente pequeños ¿Vale? Entonces Eso es lo que queríamos hacer Entonces, ¿qué querías decir, Lonchas? Pues eso, a ver si a la gente le parece buena idea Que tamemos todo lo del mundo entero Ah, sí La idea era tamear todo Y también tendremos un museo Para que aprendamos un poquito de historia de los dinosaurios Sí, Lonchas le apetece mucho un museo Que por cierto, Lonchas Vamos a mirar ahora El tema de... Aquí teníamos algún... Monturas de qué hay aquí Ah, pero todo esto es de alfa ¿Estos son alfas o son... No, este con asiento de Argentavis normal Vale Entonces, Argentavis y de... De Mantis Vale Que la Mantis... ¿Cuál era su nombre? Mantis, ¿era? Mantis Vale, Manta Mantis De acuerdo, sí Entonces, tranquila, de Mantis M-A-N Sí Me falta madera que ahora voy a ir Perfecto O yo ya llevo madera encima Madera ahí en el este En el donde crafteo yo al hijo... Al mamón que me mató... El Indominus En la máquina esta de aquí Aquí Espérate un momento Eh... Quiero hacer una cosa Que si no me estreso Oye, oye Oye, que es estreso Esto por aquí Eh... El que te mató Aquí en la máquina esta de ahí En el Piruli ese Sí Yo creo que con esto es suficiente Eh... Esto y Mantis Y si tú puedes Como la de Argentavis Mira que hace... Bueno, voy a buscarla aquí A ver si tenemos para Argentavis Sí, hombre Te lo voy a sobrar Argen... ¿Perdad? Que no la tengo prendida La de Argentavis Sí, la tengo prendida Pero... Ah, se debe hacer en mano La de Argentavis Ni me acordaba Argentavis Me hace falta Chitín y Piel Que lo tendremos aquí seguro Esto Y... Esto Y... Aquello De aquí ya Argentavis Se está haciendo la montura ¿Vale? Y ahora vamos a devolver Lo que hemos cogido ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Woohoo! Lonchas Dime ¿Qué te pasa? Vamos a probar Los dos bichos Vamos a ver ¿Qué tal van? Argentavis Este de aquí Te voy a poner Lo primero de todo La mont... Lonchas La montura normal No le va Pues entonces La de alfa Pues mira Que hay que hacer Para la de alfa Si puedes hazla Y... Entiendo que la de Mantis Tampoco te irá La montura normal La montura tampoco La montura normal Tampoco le va A ver... ¿Cómo es esto? Alfa... ¿Qué? Argentavis Mira cuánto va a tener 61 mil Vale Y tú Te voy a dar al principio También vida 37 mil Vale Otro nivel A ver cómo escala la velocidad Que me interesa mucho Vale Mantis 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 A ver ¿Qué hace falta? Nada Si es fácil Aquí vamos a ver Monturas Si ya les estoy estudiando No pues si se han de hacer aquí Hace falta Corazones Dino Un corazón y fibra Que tengamos Vale Eso no es problema Corazones Aquí Me ajusto un corazón Ahí Y... Faltaría otro Sí pero Creo que Por algún sitio Tengo Tengo yo En el dragón Hemos conseguido Además hemos estado con Iván También grabando Así que en su video Yo sé que hemos conseguido Ah no pero creo que se los he dejado En su casa Bueno hay alguno que tiene un corazón Por huevos A ver Argentavis la puedo hacer Me pide un corazón Y la de Mantis también Bueno haremos primero la de Argentavis Y Mantis Vamos a ver que hace falta Un corazón también Ahora vengo Voy a por un corazón Vale Si me nos falta solo un corazón Para la otra Por cierto Estas monturas Las otras Las voy a dejar por aquí Eh... ¿Sabes algo que tenemos aquí todavía Que... De la última vez? ¿El castor? Bueno pero el otro El... Dungeon Beatles O como se llame La y la ucaracha esa Pero si lo que ha dado Me damos Ah no claro Como tuvimos que hacer Está ahí Claro claro Hostia Joder Un mono eternal Delive mierda Ven aquí Vamos con la zona antes Por favor Si Uh Bueno A ver este De velocidad A ver No le he dado niveles aún O sea le he dado solo uno Se le nota lento Vale No vamos a decir una cosa Que no es Ahí ahí Muy bien Pero Vale Mira el Dungeon Beatles Lo he podido coger Launcher Así que de momento bien Que era lo otro Era una Mantis ¿No? Si la de Mantis Mantis Daño Lonchas Sin darle ni un nivel 3500 de daño hace Sin darle ni un nivel de daño Porque es una Prime Entonces Le voy a dar ahora Algunos niveles de daño A ver Sé que se ve muy rojo la pantalla Pero es que claro Le he tenido que dar vida al principio No tendría que haber hecho Pero bueno A ver aquí Ahora cuánto haces Sacas Ahora 4400 Oye No está nada mal He metido unas galletas Más que considerables Lonchas ¿Dónde dejamos Lo de los cazafantasmas? ¿Cómo? ¿De todas las skins? Sí No me acuerdo ya En el smith Y es que ahora se las quería cargar A ver a ver a qué tal va Bueno 122 Que es un poquito más de velocidad Se nota Perfecto Madre mía No tenemos ni una maldita espada En serio No Se mueve bastante rápido La verdad Más de lo que me esperaba Pues mira Vamos a dejar por aquí El episodio Le he puesto un asiento a la mantis Pobrecilla Me ha hecho ni caso No Porque la mantis Vamos a hacer una cosa En mi próximo episodio Iré con el argentavis Y la mantis Que la probaremos Además ¿Sabes cómo? Lonchas A ver Le pondré una lanza De tameo Y tamearemos con ella Madre mía ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Entonces Chicos y chicas Por favor Dejadnos en comentarios Que os parecería hacer eso Tipo Vamos a decir Lo de La película de Jurassic Park ¿Vale? Que la querríamos hacer Pues mira En una zona además No que solo haya un tipo de dino Sino que hayan diferentes tipos ¿Vale? Y entonces Probablemente Lo que haríamos también Es si vemos que queda pobre En vez de solo que haya Un dino O sea Un dino de cada tipo Sino imagínate Pues vamos a poner una manada De dientes de sable Una manada de no sé qué Decidnos si os gustaría o no Dejadnos en comentarios Un poco las ideas Y así nosotros también pues Vamos cogiendo vuestras ideas Que muchas veces son mucho mejores Que las nuestras Para no decir que siempre Pues sí Entonces nada Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós Adiós